Yo cuando me enteré del proyecto, Oscar ya estaba trepado ahí. Yo soy de los primeros que dijo, ¿cómo un español? A mí se me ocurrían tres o cuatro nombres de actores mexicanos, conocidos míos, que son muy parecidos a Cantinflas y que son muy buenos actores. Entonces yo fui de los primeros que dijo, ¿cómo un español? Y cuando tuve mi primera lectura con Oscar y con el director, donde lo conocí, hicimos eso, leímos una escena que tenía seis, siete líneas y cuando lo escuché hablar y su propuesta, me cayó la boca en tres segundos y dije, es que este hombre nació para ser este personaje y ahora no se me puede ocurrir nadie más y soy un gran fan de Oscar y un gran fan de su trabajo en esta película en particular. Creo que tiene un bordado fino, brutal su personaje, eso. Y tiene una lupa gigantesca sobre él ahora y yo no he visto un solo crítico o un solo espectador que diga, no me convence. Y creo que eso es uno de los grandes aciertos del director, de los productores y la gente creo que va a quedar muy sorprendida con su trabajo. Es la columna vertebral, yo creo. Sin duda. La película se lo dije esa noche a Oscar. Sí, nosotros somos sus patiños de lujo. Pero tú dices que los críticos, pero más que los críticos, yo creo que es el mexicano. Claro. Que uno escuche de amigos míos, por ejemplo, que lo vieron en Guadalajara, la película con el festival cuando se estrenó allí en marzo, que digan, convencidísimos, qué buen papel. Yo creo que esa es una gran validez que le están ganando. No, y en realidad era un proyecto muy arriesgado por todos lados. Tenías un español haciendo a Cantinflas, ¿no? Ilse Salas, Gaby de la Garza y yo hacemos a la familia, que son estos comediantes rusos, ¿no? Que llegan también. Bárbara está haciendo a Elizabeth Taylor. Entonces, en fin, yo creo que había un riesgo ahí importante. Pero al fin del día, somos actores y hubo mucho trabajo atrás de este proyecto. La gente no lo sabe, pero cuando Oscar estaba filmando, tenía un coach que se encargaba del acento mexicano y un coach que se encargaba del acento de Cantinflas. Todo el tiempo, con audífonos, escuchando cada escena. Tenemos una coach de acento ruso que escuchaba todas nuestras líneas también de Ilse y Mías. Había un trabajo, pues, porque finalmente eso hacemos los actores y es lo que nos emociona hacer, ¿no? Poder caracterizar y jugar y pues ojalá la gente lo disfrute, ¿no? Ahora, hablemos de Stanislav Chilinski, tu personaje. Y me estabas contando también antes de la entrevista que el Google de pronto también te ayuda a prepararte un poco, ¿no? Sí, mira, pasa que yo tenía muy poca información. ¿Quién es él además o quién fue en la vida Mario Moreno? Pues Stanislav Chilinski fue el mejor amigo de Cantinflas. Fue su socio. Empezaron a trabajar juntos. Stanislav Chilinski era un comediante ruso que tenía una formación circense súper sólida, ¿no? Y él conoce a Cantinflas cuando empieza apenas a trabajar en las carpas y era un improvisado. O sea, él solamente improvisaba y ya está. Y entonces Stanislav Chilinski, digamos que le enseñó mucho pues de técnica, de pararse en el escenario y estas cosas. Y empiezan a trabajar juntos y pues Cantinflas empieza a despegar y se convierte en la estrella más grande que ha dado México, ¿no? Y Chilinski siempre se queda varios pasos atrás, ¿no? Entonces, es una historia de mucho amor, de mucho cariño porque también eran familia, pero también de mucha frustración, ¿no? De ver como este hombre que tú sacaste del lodo de alguna manera y le enseñaste todo lo que sabes, se convierte en una estrella y tú estás en la sombra. Y Chilinski termina sus últimos días en la casa del actor con un problema serio de alcoholismo solo, ¿no? Y Cantinflas. Esta casa del actor fue fundada por... La fundó Cantinflas. Entonces, imagínate la vida de este hombre entrando todos los días a su casa con la placa de... fundado por Cantinflas y tú estás ahí. A mí es una historia que me conmueve muchísimo. Siento que es la historia, como decías hace rato, ¿no? De Robin Williams, del payaso triste, ¿no? Y nos interesaba mucho contar la relación entre estos dos personajes y creo que pasa bastante bien en la película y a mí en lo personal me emociona mucho esa parte de la historia. Y sin contar la escena ni por... Pero hay una escena que dices tú que te ayudó también el hecho de ir a internet, encontrar amigos, etc. Creo que no debemos contar mucho los detalles para que la gente... Porque es un momento muy importante, ¿no? Importante, claro. En la trama, sobre todo. Sí, pero digamos que yo no tenía mucha información, ¿no? Si tú te metes a Google y pones Chilinski... Bueno, ahora ya hay más información que viene de la película, pero antes aparecían tres o cuatro líneas, ¿no? En Wikipedia y estas cosas. Y a mí lo que se me ocurrió fue... Sentía que me hacían falta datos para este personaje, entonces se me ocurrió ir a Facebook, ¿no? Y poner ahí Chilinski. Y resultó que aparecieron dos personas que tenía yo amigos en común, los contacté, accedieron a hablar conmigo y resultó que eran, me parece, sobrinos de Chilinski. Y tuvieron la atención de contarme historias y anécdotas muy cercanas de escenas navideñas, ¿no? Entre Cantinflas y Chilinski, cuando se peleaban, porque tenían una relación muy fuerte, ¿no? Y en estas peleas se decían cosas muy fuertes que yo tomaba nota y te puedo decir que el guión se modificó un poco a raíz de las conversaciones que tuve con esta gente, ¿no? Y la historia se fortaleció mucho porque nadie sabe estas cosas, ¿no? Nadie sabe lo que pasaba puerta cerrada en estas relaciones. Es muy fácil, no es fácil, pues, pero es mucho más fácil interpretar al Cantinflas y al Chilinski que actúan porque tenemos el material en YouTube, ¿no? Entonces, Óscar y yo lo estudiábamos. Pero la vida de estos dos, ¿no? Íntima y cómo se comportaban, incluso cómo hablaban, ¿no? Tenían acento, no tenían acento los rusos cuando la cámara dejaba de filmar. Pues eso solo lo sabe la gente que era muy cercana a ellos y esta gente nos ayudó mucho.